Navala Gamella, Navala Gamella, Navala Gamella, Navala Gamella Cuando fui infiel, lo fui noblemente de hotel en hotel Cuando lo fue ella, lo fue por sorpresa en Navala Gamella Jesús que trajín, un tío en la sierra le hacía tilín Un cuerpo serrano, un novio perpetuo durante el verano Amor veraniego, con casa y jardín, tomillo y espliego, romero y jazmín Aroma sin fin, cuando fui infiel, lo fui por la miel de las lunas de miel Cuando lo fue ella, bebían sangría y comían paella Sin un buen arroz, no entraba en materia su lobo feroz antes de ir al verano Al grano ir quería su cuerpo serrano Y aquí una gambita, y aquí un mejillón La vida es bonita y es dulce el melón Pásame el porrón, cuando fui infiel Lo fui por pasar de una piel a otra piel Cuando lo fue ella, lo fue que egoísmo por verse aún más bella Y claro es mejor, lucir el palmito cuando hace calor Mostrará el verano, su cuerpo desnudo y más que serrano Navala Gamella, Navala Gamella Y así hasta que un día, se fue la calor Su cuerpo se enfría, se enfría su amor Septiembre es traidor Cuando fui infiel, fui fiel a mí mismo, fiel a mi papel Cuando lo fue ella, en mi alma tan dura quería hacerme ella Y a mí me da igual Que use mis pañuelos que hoy esté fatal Un cuerpo serrano, muy desmejorado Bellano y algrano Tu amor veraniero Áñora el festín Tomillo y espliego Romero y jazmín Pues mira, Miplin Miplin